Me llamo Keiko Hoshino, soy de Japón, soy pintora y también galerista, llevo esta galería Orizuru. Estamos en mi galería Orizuru de la calle San Gregorio XXVI. Hoy tenemos una inauguración de una exposición colectiva Yamaguchi, que organicé el año pasado, en el mes de noviembre, en la ciudad de Yamaguchi, en Japón, por el 30 aniversario del hermanamiento entre Pamplona y Yamaguchi. También yo organizo exposición colectiva entre artistas japonés y también entre artistas español. En realidad no hay mucha diferencia, pero también en Japón aún conserva un arte muy tradicional japonés, caligrafía y también pintura japonés, muy tradicional, también tenemos. Un poco difícil de comercializar, pero la gente aprecia. La gente navarro sabe apreciar el arte. Algunos artistas venden muy bien, otros así, así. Y también, por ejemplo, algunos artistas que yo aprecio mucho, me extraña que no se venden mucho. Me extraña mucho. Algunos artistas que tienen calidad, no calidad de obra, pero a veces no se venden muy bien. Me extraña, esa cosa me extraña. Igual la gente de Pamplona igual quiere tener un cuadro más tradicional. Igual por esa razón. No lo sé. Es que cosas modernas en la ciudad de Pamplona es un poco, tiene un poco de dificultad. No hay dificultad. La gente viene y me cuenta que le gusta mucho este tipo de arte contemporáneo y esto. Yo creo que con tiempo, poco a poco, la gente va apreciando a los artes modernos y otro tipo de arte, quiero decir, más modernos. Quiero dar la oportunidad, también, mira, no solamente, mira, que expongan artistas japoneses, artistas famosos. Yo también quiero dar la oportunidad a jóvenes artistas que quieren lanzarse como artista. Es que hay muchos artistas realmente buenos, pero no ha tenido oportunidad de exponer y hay muchos objetivos. Aquí os dejo. Muchas gracias. Y gracias a espectadores del programa La Cara Ocruta de la Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!